La popular aplicación de TikTok era una carrera contra el tiempo. O sus dueños venden la aplicación, o quedaría prohibida en Estados Unidos. Una medida que afectaría a millones de usuarios. Una decisión judicial en Georgia cambia el juego para el expresidente Donald Trump. Desestiman varios cargos en su contra por la supuesta interferencia electoral en el 2020. ¿Cuánto le cuesta la gran manzana a la crisis humanitaria que se generó con la llegada de los migrantes? El alcalde de Nueva York da a conocer la cifra que gasta por techo y por comida. Aumentan los casos de sarampión en el país poniendo en alerta a las autoridades sanitarias. Varias ciudades toman las medidas necesarias ante el alarmante número de contagios. Mario Murto no saldrá en libertad. Continúa su drama legal por la muerte de Luis Donaldo Colosio. La Suprema Corte de Justicia en México le da una mala noticia. Y en Frente a Frente hablamos sobre el oscuro poder del cárter judicial. El conocido escritor Jesús Lemos expone las entrañas de un sistema corrupto donde la justicia se convierte en una herramienta de poder al servicio de algunos. Así iniciamos. Cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronza. Iniciamos con lo siguiente. Se registra una ola de edición a nivel nacional después de la aprobación bipartidista en la Cámara Baja de un proyecto de ley que busca prohibir el uso de la reconocida plataforma TikTok en este país. Argumentan cuestiones de seguridad nacional. Dayanis López con todos los detalles. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Esta regulación la cual se esperaba después de reportes del FBI y la CIA sin duda causa descontento y preocupación entre los millones de usuarios como creadores de contenido o incluso los que usan esta plataforma social para promover sus negocios. Algunos señalan que esta prohibición va contra la libertad de expresión. La medida de ley para regular la popular aplicación TikTok fue aprobada este miércoles con 352 votos a favor y 65 en contra. TikTok es una peligro a nuestra seguridad nacional porque es propuesta por ByteDance, que hace la pide de la Partido Comunista Chino. Sabemos esto porque la liderazgo de ByteDance dice así y porque la ley de la China requiere. Por lo que congresistas exigen al director ejecutivo de TikTok que la venda o enfrentar una prohibición en los Estados Unidos. Esta divertida pero al mismo tiempo considerada peligrosa aplicación ya cuenta con más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos y decenas de ellos protestaban afuera del Capitolio contra los congresistas que votaban a favor de la restricción. Con pancartas y decididos a proteger esta importante plataforma, algunos de los manifestantes compartieron por qué la prohibición impactaría sus vidas. Y luego de repente cuando fui a TikTok cambió mi vida. Fui de literalmente dormir en mi truck, a vivir en una penthouse, a ahora emplear gente. Tenemos un equipo de 17 personas, tenemos un staff. Ha sido tan increíble porque del impacto de TikTok que estoy capaz de proporcionar salud a mis hijos de salud para mis hijos de los empleados. TikTok no solo se convirtió en una herramienta de entretenimiento, retos y un canal para informar. También es como un mundo de historias de éxito, así como de negocios que dependen de este lugar digital. Any ban on TikTok is not just banning the freedom of expression, you are literally causing huge harm to our national economy. We have small business owners that are here and small business owners from across the country that use TikTok to move our economy forward. Mientras algunos congresistas no apoyan la medida, TikTok dice que no ha compartido ni compartirá datos de usuarios estadounidenses con el gobierno chino. El gobierno chino argumenta que el proyecto de ley equivale a una prohibición. Ahora bien, no está claro si China aprobaría alguna venta o si TikTok podrá venderse en tan solo seis meses. José, por su parte, el presidente Joe Biden ha expresado públicamente que si la medida es aprobada en el Congreso, él firmará la ley. No obstante, en la Cámara Alta, muchos senadores hoy expresaron dudas y conflictos por esta medida. Así que todavía es incierto si logrará los votos necesarios. Regreso contigo. Va para largo todo esto. Gracias, Dayanis. En otra información, el juez a cargo del caso de interferencia electoral en las elecciones de Georgia en el 2020 ha desestimado algunos de los cargos, incluyendo algunos en contra del mismo expresidente Donald Trump, otorgándole una significativa victoria legal al exmonatario. Laura Ortega nos tiene más detalles. Una decisión sorpresiva en el estado de Georgia le trajo buenas noticias al expresidente Donald Trump. A primera hora, el juez Scott McAfee desestimó seis cargos en contra del exmandatario y sus aliados en el caso por interferencia electoral en el 2020. Tres de esos casos iban directamente contra Donald Trump y todos acusaban a los implicados de solicitar a funcionarios estatales que violaran sus juramentos electorales. En lo que se refiere al expresidente Trump, le anularon dos cargos relacionados con la llamada telefónica que le hizo el secretario estatal de Georgia, Brad Raffensperger. En la llamada, Trump lo presionaba para cambiar los votos que necesitaban para ganar las elecciones generales en ese estado, diciéndole que solo necesitaban encontrar 11.780 votos para revertir el resultado. Otro de los cargos tiene que ver con solicitar a David Rothstein, entonces presidente de la Asamblea Estatal de Georgia, que llame a una sesión especial con el fin de cambiar el resultado de las votaciones, el cual finalmente convino en su derrota. Esta es la primera vez que se desestiman cargos en alguno de los cuatro casos que enfrenta el expresidente. Al momento del anuncio, el juez McAfee dijo que las razones de su decisión se debían a que la fiscalía no proporcionó los detalles necesarios que sustenten la acusación. Otro caso que acapara la atención del país en Georgia es el posible fallo del mismo juez sobre la fiscal del distrito Fulton, Fanny Willis, quien lidera el caso contra el mandatario por la supuesta interferencia electoral. Una decisión que podría llegar en cualquier momento y podría descalificarla de seguir llevando el caso. Willis está en medio de la polémica por llevar una relación romántica con un subordinado, lo cual ha sido observado como un posible conflicto de interés. La decisión se debe llegar a más tardar el viernes. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Este miércoles un juez federal programó la fecha del juicio por cargo relacionado con armas a Hunter Biden. La audiencia, dirijo del presidente, está prevista para el próximo 3 de junio. Hunter Biden enfrenta tres cargos y ha sido acusado de comprar un revólver ilegalmente mientras consumía drogas y por mentir, supuestamente, en el formulario cuando efectuó la compra. Hunter se ha declarado inocente de todos los cargos en su contra. Y la Junta Nacional de Seguridad y Transporte afirma que Boeing sobreescribió las grabaciones de la cámara que habrían podido revelar detalles del trabajo en la puerta del avión Max 9 de Alaska. Airlines que explotó en el aire. Dicen que investigadores pidieron registros, pero Boeing dijo que no guarda imágenes de seguridad por más de 30 días. Pasamos a información desde Nueva York. Hay una gran controversia generado del reciente informe de la administración del alcalde Eric Adams que asegura que la manutención diaria de un migrante al cuidado de la ciudad de Nueva York está por encima de los 300 dólares. La Gran Manzana, Angela González, nos tiene los últimos detalles. El costo por migrante al cuidado de la ciudad de Nueva York, que incluye alojamiento y comida, entre otras cosas, se calcula en 388 dólares diarios. Esto según datos de la alcaldía, lo que aumenta el gasto proyectado a 10 millones 600 mil dólares hasta el final del año fiscal 2025 y representa un aumento de 5 dólares por persona en comparación con el verano pasado y difiere con el anuncio del alcalde de reducciones de un 20% en noviembre pasado. Sin embargo, él insiste en que su equipo logrará recortes aún mayores. Todo el equipo está siguiendo el encargo que les di, la reducción del 30% en gastos. Vamos a reducir el costo que utilizamos y gastamos porque eso es lo que quieren los contribuyentes. El principal mecanismo de la administración para reducir el gasto es reducir el censo de refugios para migrantes y darle a las familias 60 días de estadía y a las personas solas 30 días. Se calcula que actualmente hayan 65 mil migrantes al cuidado de la municipalidad en los albergues. El cuidado médico de los migrantes podría estar teniendo impacto en la tarifa de más de 300 dólares diarios. Estoy recién operada, me operaron en un pulmón y las trabajadoras sociales se operaron conmigo de maravilla. El hospital, no me acuerdo cómo se llama el hospital, también súper de maravilla. Duré como 20 y algo de días en el hospital, pero estoy muy bien y ahorita en el shelter también estoy muy bien. Adams dijo en febrero que ayudaría a reducir los costos alejándose de contratistas de refugios para migrantes con ánimos de lucro y que confiaría en proveedores más económicos, pero no se conoce cuál ha sido el progreso en este punto. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. En Kansas City y Missouri han acusado a tres hombres de cargos federales por el tiroteo masivo durante el desfile del Super Bowl. Fito Manning, Ronald Williams Jr. y Shailene Groves enfrentan cargos por posesión y tráfico de armas. Los fiscales federales dijeron que en el tiroteo por lo menos 12 personas desenfundaron armas y seis dispararon en el momento del incidente, donde había presentes más de un millón de asistentes. Y ya comenzaron las deliberaciones del jurado en el juicio por homicidio involuntario de James Crumbly, padre del tirador de la escuela Oxford en Michigan en el 2021. Dejó a cuatro estudiantes muertos y a seis heridos. En los argumentos finales, los fiscales han dicho que el padre era responsable por su grave negligencia con el arma y con su hijo. Estos cuatro eran niños. Y así fueron los cientos de niños en esa escuela. Lo que pasó ese día es sobre la muerte de estos cuatro niños. Y lo que James Crumbly hizo y lo que no hizo. El mes pasado, la madre del tirador Jennifer Crumbly fue encontrada culpable de homicidio involuntario. Y este miércoles, cientos de manifestantes bloquearon el aeropuerto internacional de San Francisco, California, exigiendo un alto al fuego en Gaza y el fin de la asistencia militar de Estados Unidos a Israel. Los participantes bloquearon la puerta de acceso y luego paralizaron el tráfico por varios minutos. A pesar de la interrupción, la terminal permaneció abierta. Los pasajeros fueron desviados y no se presentaron retrasos. Vamos a una breve pausa. Regresamos con más información. Nuevos brotes de trampión en el país disparan las alarmas de las autoridades de salud. Y si usted está buscando empleo, tenga cuidado con las ofertas en Internet. Podría convertirse en presa fácil de estafadores. Y jueces de la Suprema Corte de la República Mexicana retrasan la posible liberación de Mario Aburton. Detalles, imágenes y mucho más al regresar. Las autoridades federales, en más de una docena de estados, monitorean el constante aumento de los contagios de sarampión después de que se creía que estaba prácticamente erradicado en el país. Antonio Belchi, desde Miami, nos tiene más información. De ocupación en Estados Unidos por el aumento de casos de sarampión en el país, los centros para el control y prevención de enfermedades han confirmado al menos 45 casos de este virus en al menos 17 estados. Es un virus agresivo y también muy contagioso. Es el virus más contagioso que se conoce. Florida lidera la lista de casos de sarampión con 10 infecciones en jóvenes menores de 24 años. Parece que la situación se ha estabilizado, pero los médicos avisan que no hay que bajar la guardia ante la amenaza de una crisis sanitaria. Son pocos casos, pero son muchos más de los que ya se habían presentado para esta época del año, el año pasado. Lo más importante es no bajar la guardia y aún estamos a tiempo. Hay alarma en todo el país porque se pensaba que el virus se había extinguido a principios de siglo. En Chicago ya son cinco el número de infecciones reportadas, cuatro se dieron en un albergue de inmigrantes. Un equipo del gobierno federal ya se ha desplazado hasta la ciudad del Viento para apoyar la respuesta local. Por eso es importante las dos dosis de vacunación. Si uno no sabe si ha estado vacunado dos veces y le dan una tercera vacuna porque no se supo, no hay problema ninguno. En California, un hospital está tratando de localizar a 300 pacientes que pudieron estar expuestos a un caso de sarampión después de que un niño que llegó de un viaje internacional recibiera tratamiento. El centro asegura que todo está bajo control. Por eso que este hospital está buscando a estas 300 personas, porque estas 300 personas deben quedarse en casa por 21 días porque es el periodo en que se puede presentar la enfermedad y así de esta manera evitar contagiar a otras personas. Y los médicos instan a las administraciones a impulsar campañas de vacunación. Es la manera más eficaz de aplacar al virus. Y para hablar más sobre este aumento en casos de sarampión esta noche, en Frente a Frente nos acompaña el doctor Joseph Barón, profesor de medicina de la Universidad de Houston. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué tan peligroso es el sarampión? Mira, el sarampión es bastante peligroso, sobre todo en adultos. Es algo que la gente no sabe. La mortalidad por sarampión en adultos es altísima. Te da un tipo de pulmonía que te puede matar en cosa de días. En niños no es tan peligroso como en adultos, pero el problema es que ahora tenemos muchos niños que por alguna razón sus padres han decidido no vacunarlos. ¿Qué tipo de vacuna es la que se les debe ofrecer a los niños? Mira, la vacuna del sarampión, que es una vacuna que conocemos ya de varias décadas, es una vacuna buena. De hecho, fue la vacuna que hasta cierto punto bajó el número de casos. Aunque cada año existen casos de sarampión, en los últimos cinco años los casos habían bajado, con excepción del año 2019, donde hubo varios brotes. Más recientemente hemos tenido un aumento en ese número de casos. Y como estaban ustedes mencionando anteriormente, lo acabamos de ver en estos migrantes que acaban de llegar a los Estados Unidos, muchos de los cuales carecen de vacunación. ¿Cuántas vacunas son recomendables a través de niños hasta adultos? Mira, se recomiendan dos, pero hay algunas ocasiones en las que en algunos pacientes, sobre todo en los pacientes que yo tengo que tienen algún tipo de enfermedad inmune o por alguna razón su inmunidad está baja, cáncer, gente que tiene el VIH o cosas similares, a veces les damos un refuerzo adicional. ¿Hay algunos efectos secundarios para personas que no puedan o no deban de tener esta vacuna? Mira, todas las vacunas tienen riesgos, lo que pasa es que mucha gente ahora está temerosa con todo lo que pasó con las vacunas con COVID, ahora la gente está un poquito renuente a quererse vacunar. Los efectos secundarios más comunes son dolor local, un poquito de fiebre, de vez en cuando te puede salir un pequeño salpullido que pareciera que tuvieras como que un inicio de sarampión, pero no es nada severo. ¿Y qué provoca sarampión, doctor? ¿Cuáles son las causas? Mira, el sarampión está provocado por un virus y lo que te puede dar, te puede afectar casi todos los órganos. Lo que más te afecta es la piel, es lo que normalmente la gente ve, pero como te decía, sobre todo en el adulto te puede dar un problema de tipo pulmonía y esa pulmonía te puede matar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones cuando dicen no bajar la guardia? ¿Precisamente a qué se refiere la comunidad médica? Mira, lo que la comunidad médica le dice a la gente es hay algunas vacunas que han probado que son útiles. Esta es una de ellas. Yo creo que si no has vacunado a tus hijos, yo te recomiendo que lo hagas. Si has estado en contacto con alguien que ha tenido sarampión, yo sí te recomiendo que veas a tu profesional de la salud. Hoy por hoy podemos hacer niveles de anticuerpos en sangre para saber si estás protegido o no estar protegido para que no tengas que estar ahí recluido por 21 días en tu casa. Doctor, muchísimas gracias. Muy valiosa su información. Le agradecemos que esté con nosotros en Frente a Frente. Un placer. Muy buenas noches. Vamos a otra información. Los centros para el control y la prevención de enfermedades expanden las pruebas de hisopos nasales en aeropuertos de Chicago a Miami. El programa busca detectar el COVID-19 y otras enfermedades infecciosas entre los viajeros internacionales, pero que se ofrezcan como voluntarios. La ampliación del programa permitirá recopilar muestras de áreas del mundo poco controladas para estar preparados para futuros desafíos de salud global. Cambiamos de información. Si usted es una de las muchas personas que está buscando empleo, no se confíe de cualquier oferta que puede encontrar en Internet, expertos advierten que podría ser presa fácil de estafadores. En Los Ángeles, California, José Luis Muñoz nos explica. Sueldos bajos y la carestía de los alimentos ha provocado que muchos empiecen a buscar un trabajo nuevo o un segundo empleo. El dinero no alcanza, todo está muy caro, las carnes, todo, casi todo. Pero atención, las autoridades advierten sobre estafas de empleos por Internet. Porque ahora hay tantos scams, a veces uno piensa que es seguro o hacen como tantas páginas falsas, yo qué sé, con nombres fakes o muy parecidos o son una copia de la página verdadera. Si ya le pasó a usted, no se sienta solo, porque según la Federal Trade Commission en el 2023, más de 94 mil personas reportaron haber sido víctimas de impostores de compañías legítimas, ofreciendo trabajos fraudulentos en el Internet. Y escuche bien, causando pérdidas de 367 millones de dólares. A veces puede ser algo malo y más o menos siempre tienes que checar que es una página que tú puedes asegurarte que es de la compañía que quieres hablar. Acuérdese que iniciar un proceso de contratación en línea es como tirar una moneda al aire. Los más vulnerables son los candidatos de trabajos en el área de la tecnología que pueden laborar a distancia. Si te preguntan por esta información de crédito, ahí tienes que tener cuidado porque tú no conoces a la persona que te está pidiendo la información. Tienes que ver con cuál compañía estás hablando. Pasos a seguir. Busque en Google la compañía que le ofreció trabajo y compárela con el link o enlace que le dieron a usted. Otra bandera roja es si le piden como requisito comprar un teléfono o computadora de la misma compañía o depositar un cheque. Bueno, y uno de los problemas es que la comodidad de buscar empleo en Internet es grande y se ahorra mucho tiempo. Pero eso sí, no se confíe. Ese es todo mi reporte. Les informó José Luis Muñoz desde Banais, Estrella TV. En Lancaster, en el estadio de California, agentes de la Guasila batieron a un hombre que atacó con machete a trabajadores de un supermercado. Esto es lo que sabemos. Las imágenes de las cámaras corporales captaron el encuentro de los oficiales con el sospechoso identificado como Scott Foster, de 38 años, que en minutos antes había también atacado a un asistente de la tienda y herido en la mano a otra empleada tras resistir el uso del Taser. El hombre atacó también a los agentes y terminó siendo abatido. Y un oficial de policía de Connecticut fue arrestado y suspendido después de agredir a un conductor durante una acalorada discusión de tráfico mientras estaba fuera de servicio. El oficial de nombre Alan Ganter, vestido de cilí, confrontó al chofer y le dio un puñetazo en la cara. El oficial fue acusado de agresión en tercer grado y alteración del orden público. Mientras tanto, en Tennessee, las autoridades buscan a un joven estudiante de la Universidad de Missouri que desapareció desde el pasado viernes por la noche. La policía de Nashville reveló imágenes donde se ve al joven Riley Strine, de 22 años, por última vez, luego de salir de un bar. Las autoridades han desplegado una búsqueda por tierra y por aire, pero aún no hay rastros de este estudiante. Y la cadena de tiendas Dollar Tree va a cerrar mil establecimientos luego de publicar sorprendentes pérdidas. Esto después de que la compañía comprara a su rival Family Dollar en el 2015 y no podía resolver los problemas que ya tenía la cadena de tiendas de descuento. En los primeros seis meses de este año, la compañía planea cerrar 600 tiendas y el resto en los próximos años. Al regresar en la segunda media hora de su noticiero nacional cierre edición, vamos a practicar frente a frente con el reconocido escritor y periodista de investigación mexicano, Jesús Lemus Barajas, acerca de su nuevo libro, El Cártel Judicial, una polémica publicación que está generando gran controversia a través de toda la República Mexicana. Esto más, al regresar. Tras varios días de angustia en México, aparece a salvo un periodista que fue secuestrado por hombres encapuchados. La Suprema Corte de Justicia en México deja en pausa la revisión de posible libertad del asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Tremenda explosión en un restaurante deja un saldo mortal y decenas de heridos. Tenemos imágenes, detalles y mucha más información. Al regresar. Número 5, en nuestro diario Conteo Latinoamericano en México, fue localizado con vida el periodista Jaime Barrera Rodríguez, quien había sido secuestrado por hombres encapuchados a inicios de esta semana. Vamos a la capital mexicana, donde Víclos Blasque ya se encuentra con todos los detalles. Con vida y en buen estado de salud fue localizado por la madrugada de este miércoles 13 de marzo el periodista y conductor de noticias Jaime Barrera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Todo bien, no hubo malos tratos. Esta es la primera imagen tras su liberación, después de que estuvo secuestrado por un grupo delictivo unas 36 horas. Se le ve acompañado por efectivos de la Guardia Nacional y de pie, con el mismo traje que portaba al momento, que fue privado de la libertad. Tenemos que seguir adelante exigiendo que la autoridad cumpla con su obligación de cuidar el trabajo de los candidatos, pero también cuidar el trabajo de lo que nos dedicamos a esto en un país donde cada vez es más peligroso, pero en el que no nos tenemos que dejar intimidar. Su hija, Itzul Barrera, escribió en redes sociales, mi papá ya está con nosotros, mi corazón sabía que siempre regresa a casa. En uno de los delitos... El caso fue retomado por el gobernador del estado, Enrique Alfaro, bajo una presión social que se pudo ver en las calles con la consigna de que apareciera con vida. ¡Justicia! La investigación continúa y no se va a detener hasta dar con los responsables. En cifras de artículo 19, defensora de los derechos de los periodistas, durante 2023 se documentaron más de 560 casos de agresiones contra comunicadores, además de que la impunidad es del 98%, es decir, solo dos de cada 100 casos el agresor enfrentó a la justicia. La gravedad de lo que pasa con la violencia hacia las y los periodistas debe de atenderse desde un modelo preventivo y no desde un modelo reactivo. El comunicador Jaime Barrera sostuvo que el plagio se debió a su labor periodística, además de que los secuestradores le recordaron que conocen dónde vive a su familia y también las direcciones de sus trabajos. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. A inicios de este mes de marzo, el reconocido periodista y escritor mexicano Jesús Lemus Barajas presentó su nuevo libro titulado El Cártel Judicial. Lemus en su libro dice muchas cosas. Una de ellas es la cita que tengo a continuación. No hay una sola organización criminal que no tenga comprados a funcionarios del poder judicial. Con eso en mente, le damos la bienvenida a Jesús. Jesús es un libro muy valiente, muy atrevido, muy detallado. Lo tengo en mis manos. Dejé de contar nombres después de unos 450 o 500 nombres de jueces que ahí expones. ¿Por qué escribes esto? Así es. Muchas gracias por esta posibilidad que me has de platicar contigo. Bueno, pues lo expongo porque en México realmente tenemos un grave problema. Tenemos prácticamente un estado fallido. Y no es por la mala administración del Ejecutivo. Es porque desde hace mucho tiempo en México no hay un poder judicial que atienda a las demandas de la gente. Tenemos un poder judicial en donde, como tú bien dices, aquí menciono unos cuantos nombres, pero el 80% de los jueces, magistrados y ministros que se desempeñan en el poder judicial están coludidos, cometen una serie de atropellos, de actos ilícitos. Ellos que deberían de estar cumpliendo con la aplicación de la justicia son los primeros en violarla y en torcerla. Por eso es necesario hacer esta denuncia. Muy bien. Jesús, permíteme llevar más o menos el orden en que me impactó tu libro después de tres días de una intensa lectura de releer y volver a leer. Tú mencionas sentencias injustas, redes de nepotismo, corrupción, enriquecimiento ilícitos, que estos forman en cierta parte lo que tú mencionas, creo ahí, es la sustancia de este libro, el poder judicial. Sí, esa es la sustancia, esa es la investigación que se hace, que hice para este trabajo, que no es un trabajo de unos cuantos días, mi querido Armando, es un trabajo que lleva bastantes años, desde que yo salí de la cárcel, comencé a investigar esto en el 2011, y le he dado mucho seguimiento, y como tú bien lo señalas, aquí hay más de 600 nombres de jueces y de magistrados que han incurrido en actos de violación flagrante, como es colusión con el narcotráfico. Más allá de la aplicación de las malas sentencias, es la colusión con el narcotráfico, es el enriquecimiento ilícito, es como algunos jueces han hecho del poder judicial su bodrio particular en el que se benefician ellos y sus familias, y no están cumpliendo con la gente, no le están llevando la justicia a la gente. Es por eso que tú dices que debe haber una reforma en el poder judicial. Sin duda alguna, yo pienso que debe haber una reforma al poder judicial, y no tanto por lo que dice el presidente López Obrador, porque ganen más que él. Debe haber una reforma al poder judicial porque es un bodrio de corrupción que ya es insostenible. No hay realmente una aplicación de justicia en este país, y los jueces deben de ser removidos, aquellos que ya no cumplen con su función y que están viendo únicamente en el aparato de aplicación de justicia un beneficio económico personal. También mencionas que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se concentra en muchos de los vicios de la corrupción. Es algo bastante fuerte, incluso el uso de la palabra cartel, como un cártel de la droga. Es que a final de cuentas lo establece la ley, Armando. La ley establece que cuando tres o más personas se asocian para delinquir, están cometiendo asociación delictuosa, delincuencia organizada, de lo que se deriva un cártel. Y ahí ellos están cumpliendo eso. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación han hecho sentencias injustas, se han unido para torcer la ley tres o más magistrados, tres o más ministros, tres o más jueces, y ellos verdaderamente son una organización criminal. No son diferentes a los narcotraficantes. Mencionas tú también, a través de todo el libro, el papel o la falta de papel del Consejo de la Judicatura Federal. Para los que entendemos poco de esto, ¿qué papel juega? El Consejo de la Judicatura Federal es como el órgano de gobierno interno que tiene el Poder Judicial de la Federación, donde se resuelven y donde se deberían de dar parte al Ministerio Público todos los delitos que se cometen dentro del Poder Judicial. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura se ha convertido en tapadera de la corrupción y de la deshonestidad de muchos magistrados, de muchos jueces y de muchos ministros. No se les sanciona, se les encubre. Y ahí es el primer halo de impunidad que hay dentro del poder. Y hablando de impunidad, de toda esta red, mencionas tú muchísimos casos de jueces que han estado coludidos con el narco, como bien mencionas. Me llama la atención, por ejemplo, para los que muchos saben quién es Rafael Caro Quintero. Ah, por supuesto. El caso de Rafael Caro Quintero creo que es una de las más claras evidencias de cómo se corrompen. La juez que le dio el amparo a Rafael Caro Quintero, la libertad básicamente, en el 2013, pues hoy está siendo investigada y sigue bajo la lupa de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, igual que una veintena de ministros y de magistrados, perdón, de magistrados y de jueces del Poder Judicial, que lo revisa la DEA porque están dando libertades a capos de las drogas, unas libertades que no están sostenidas en nada más que en el criterio unipersonal de estos jueces. Ahí mencionas a un juez de nombre Samuel Ventura Ramos, que es el responsable de poner en libertad a los implicados en la desaparición de los estudiantes del caso Ayotzinapa. Por mencionar solamente un caso, Armando, te digo, aquí en este momento hay una treintena de jueces que han dejado en libertad. En los últimos, hablamos de los últimos doce meses, han dejado en libertad por lo menos a veinticinco de los narcotraficantes más importantes del país que fueron detenidos y fueron puestos en libertad. Y sin embargo, nadie les cuestiona cómo lograron la libertad de estos narcotraficantes. Mencionas tú varias veces la palabra opacidad para referirte a todo este sistema judicial en la República Mexicana. Específicamente, ¿de qué hablas? Hablo de que nadie les pide cuentas y a nadie le rinden cuentas. Así está formada la ley en México, así fue hecha la ley que rige el Poder Judicial, para que no rindan cuentas a nadie y para que nadie, desde la calle, como yo, a nivel de banqueta, podamos exigirle cuentas a la autoridad. No tenemos un mecanismo de exigirle cuentas y ellos tampoco rinden ningún tipo de cuenta a las personas, a las gentes, a los organismos políticos. A nadie le rinden cuentas porque se sienten autónomos, que no es independiente. Se sienten totalmente como que pueden hacer las cosas por su libre determinación y no es así. Mencionabas al principio de esta entrevista al presidente mexicano y también mencionas que la cuarta transformación, en cierta forma, abre los ojos para que despierten millones de mexicanos. Pero me da la impresión de que se queda corto el presidente en tu análisis de todo esto. Finalmente se queda muy corto el presidente porque el presidente pide una reforma al Poder Judicial con base a que ganan más que él, a que hay fideicomisos y tienen privilegios. No, el problema del Poder Judicial es más profundo que eso. Va más allá de lo que plantea el presidente y se debe de revisar a fondo cómo están actuando la mayoría de los jueces. Jesús, te quiero felicitar. Un trabajo de investigación muy valiente. En otra ocasión ya tendremos la oportunidad de hablar específicamente de cómo tú y lo que has sufrido el encarcelamiento injusto tuyo también es un ejemplo de cómo has sido víctima de este muy corrupto sistema judicial de la República Mexicana. Y sí, hay que recomendar el libro. Me hiciste leer por tres días. Gracias. Gracias, Armando. De veras, aprecio mucho el espacio, tu amistad, tu cariño, por supuesto, tu lectura. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias y a seguirte cuidando, por favor. Gracias, muy amable. Número cuatro en nuestro diario Conteo Latinoamericano. Este miércoles la Suprema Corte de Justicia Mexicana retrasó la revisión de la posible libertad de Mario Aburto, el asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio. La decisión se debe a que el ministro Juan Luis González pidió dejar en pausa el asunto para continuar estudiándolo. La nueva fecha estaría prevista para el próximo 20 de marzo, a solo tres días de que se cumplan 30 años del magnicidio. Una breve pausa comercial. Regresamos con mucha más información. Doctores realizan un insólito descubrimiento en el cerebro de un paciente que sufría de migrañas. Y queman más de 20 toneladas de drogas que fueron decomisadas en el Perú. A continuación, las noticias y las imágenes más impactantes del día con Laura Ortega. Laura. Hola, José Armando. Muy buenas noches. Vamos con un repaso de las historias que están dando de qué hablar. En China, la explosión en un restaurante deja al menos dos muertos y 26 heridos. El enorme estruendo tomó por sorpresa automovilistas y peatones que tuvieron que ponerse a salvo tras el estallido que afectó vehículos y edificios aledaños. El restaurante se encontraba en una ciudad a unas 50 millas de la capital, Beijing. Las autoridades informan que el siniestro posiblemente se originó por una fuga de gas. Un excursionista se encontró con un misterioso monolito de casi 10 pies de altura en la cima de una colina en Gales, Reino Unido. El explorador quedó sorprendido por el objeto reflejante instalado con precisión en medio de la naturaleza. Y aunque esto parezca ser un misterio, en el 2020 se encontraron monolitos similares atribuidos a un colectivo de artistas en Nuevo México. Y Paul Alexander, el hombre que vivió dentro de un pulmón de hierro durante más de 70 años a causa del polio, murió en Texas a los 78 años luego de ser hospitalizado por COVID. A pesar de su condición, Alexander se graduó de la universidad con un título de derecho y logró ejercer. En los últimos meses, Alexander había abierto una cuenta de TikTok donde se hacía llamar PolioPow y ya contaba con más de 300 mil seguidores en el momento de su muerte. En Florida, doctores hicieron un sorprendente descubrimiento al ver una tomografía del cerebro de un paciente que sufría de constantes migrañas. Encontraron alojados allí huevos de tenia, un gusano que provoca una enfermedad llamada neurocisticercosis que se creía inexistente en los Estados Unidos. Ante la sorpresa, el hombre afirmó que tenía el hábito de comer tocino medio crudo, los cuales los médicos dicen que esto lo hizo más vulnerable a la enfermedad. Con esto terminamos las noticias más impactantes del día. Número 13, nuestro diario Conteo Latinoamericano en el Perú destruyen más de 20 toneladas de drogas decomisadas. Esta sería la primera quema de drogas masiva del año, las cuales fueron decomisadas en varios operativos entre septiembre del 2023 y enero del presente año. Casi el 60% de la droga era cocaína. Tenía como destino Norteamérica y Europa. Los invitamos a que sigan con cierre. Edición, tenemos mucho más. Regresa. Ríos desbordados causan estragos en la capital de Bolivia. La historia, a regresar. Jóvenes emprendedores salvadoreños han desarrollado una aplicación dirigida a todos los amantes del fútbol que deseen compartir su pasión. Nuestro corresponsal, Iván Manzano, tiene la historia. La pasión por el fútbol y toda la alegría que genera este deporte impulsó a estos jóvenes del cantón El Zapotal de Suchitoto, en la zona central de El Salvador, a desarrollar la aplicación llamada Footballify. Creía que por mi instinto, en primer lugar, que la red social iba a funcionar porque es algo que el fútbol está en todas partes. Su creador, Wilfredo Noyola, estudiante egresado de Ingeniería en Sistemas Informáticos de la Universidad de El Salvador, hizo clic rápidamente con un grupo de amigos y conocidos que viven en Estados Unidos, quienes apoyaron de inmediato, económicamente, la iniciativa digital. Y ahí fue que hablamos con todos estos amigos que son de Estados Unidos y que han vivido aquí, justo en el mismo lugar donde estamos grabando. Y ahí fue donde nace esa emoción en conjunto, ya con mi equipo, con amigos inversionistas. Footballify sale a escena en las apps como una red social de suscripción gratis, donde se pueden compartir videos cortos y toda la información relacionada al fútbol. Y pueden subir sus videos de un minuto, pueden explorar personas de cualquier parte del mundo y también si las personas hablan inglés, también están en inglés. Los desarrolladores son todos jóvenes de una zona rural de Suchitoto y están afinando los últimos detalles para el lanzamiento de una app única en su clase. Lo que vamos a hacer es dejar un legado, que podemos crear productos de alta calidad y se ha hecho en El Salvador. Estos jóvenes pretenden que se convierta en la primera aplicación de fútbol en el mundo y están dispuestos a abrirla a otros deportes. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV. En Nueva Orleans, las ratas se han metido en una bodega en la estación de policía y se comieron la marihuana confiscada. La jefa de policía local denunció que el antiguo edificio está enfestado de plagas. Incluso, los agentes han encontrado excremento en sus escritores, por lo que buscan encontrar lo más pronto posible una nueva sede. Número 2. En nuestro diario Conteo Latinoamericano, el desbordamiento de un río en La Paz Bolivia ha provocado graves daños. La intensa lluvia que ha caído durante las últimas horas provocó severas inundaciones desde el cierre de una de las principales rutas de la ciudad. Este incidente ocurre luego de que el gobierno declarara estado de emergencia en la capital, Bolivia. Una breve pausa. Regresamos con más. Sigan con nosotros. Entregan a autoridades salvadoreñas cabecilla de la peligrosa pandilla Mara Salvatrucha. Número 1. Nuestro diario Conteo Latinoamericano. Las autoridades de Guatemala entregaron a El Salvador a Héctor González, alias El Cruel, presunto líder de la pandilla Mara Salvatrucha, acusado de ser uno de los autores intelectuales de la escalada de asesinatos que ocurrieron en marzo de 2022 y que desencadenó que el gobierno de Nayib Bukele implementara un régimen de excepción para combatir a los grupos criminales en ese país. Un impresionante video muestra la explosión de un cohete en Japón segundo después del despegue. El incidente ocurrió este miércoles al oeste de la isla cuando la empresa Space One intentaba convertirse en la primera en Japón en poner un satélite en órbita. La compañía ha declarado que iniciará una investigación sobre las causas que provocaron la explosión. Y en Inglaterra han descubierto una estatua romana enterrada en un sitio de construcción. El busto de mármol de una mujer romana fue encontrado durante la construcción de un estacionamiento por el operador de una excavadora. La estatua fue examinada por expertos quienes afirman que data del siglo II. Mientras tanto de Nueva York fue trasladado a través del río Hudson el histórico avión supersónico el Concord después de una larga restauración en Brooklyn. El avión de pasajeros de British Airways que ostentaba el récord de cruce transatlántico más rápido de la historia fue elevado por una grúa a la cubierta del Museo Intrepid donde ha sido exhibido desde que terminó su servicio en el año 2003. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronsta. Le deseo a ustedes, a sus familias, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.